Salimos del refugio de la trapa que está a 1.750 metros y vamos a subir al pico Collarada, que es el pico más alto de la zona de Jacetania, 2.880 metros. Tenemos aproximadamente 1.100 metros de desnivel, pero para llegar a la nieve primero tenemos que subir un pequeño tramo que se llama el tramo de la cadena, el paso de la cadena, que son unos 100 metros donde iremos por la roca ayudados de una cadena para subir. En este trocito sufrimos un poco, pero luego merece la pena porque arriba es espectacular, hay una llanura preciosa, ya veréis. Es todo un poco castaña, porque como vamos con los esquís aquí con las botas de trabe, hasta que cojamos bien e iremos más abiertos. Nos encontramos en el norte de la provincia de Huesca, concretamente a pocos kilómetros de la ciudad de Jacca, en dirección a Francia, donde está el pueblo de Villanúa, punto de salida de una pista que conduce hasta el inicio de nuestra aventura con esquís de montaña. Ya lo tenemos ahí, ya tenemos la nieve, no nos queda nada. ¡Vamos! Rocío, aparte de ser ingeniera de montes, ha estudiado nivología en los Alpes italianos y también en Canadá, de manera que es una excelente profesional para la gestión del riesgo de aludes y miembro de la ACNA, la Asociación para el Conocimiento de la Nieve y los Aludes. Por otra parte, Jesús es guía de alta montaña, profesor de esquí, también profesor de técnicas de rescate montaña y miembro de la Guardia Civil de Montaña. Con ellos nos hemos propuesto alcanzar el pico Collarada, de casi 2.900 metros de altitud. Desde la cima hasta esa pequeña lengua vamos a bajarlo todo con esquís, disfrutando de una fantástica nieve primavera. Merece la pena subir. Tradicionalmente se dice que la mejor época es la primavera, porque no tenemos que estar ya tan preocupados por situaciones de nieve venteada, de placas, de nieve reciente. La nieve en general ya se ha estabilizado, entonces eso nos da más tranquilidad. También es importante el horario, ahora tenemos más horas de luz, en invierno tenemos muchas menos y aunque parezca que no, siempre vamos a encontrar pequeñas lenguas de nieve, tenemos que ir ahí brujuleando y buscando el camino y nos va a permitir esquiar mucho más de lo que nos pensamos. Desde abajo parecía que casi no había nieve, pero nos vamos a sorprender. Este es un refugio forestal, un pequeño refugiete que hay aquí y es más bien para ganaderos o si te sucede algo y tienes que hacer un bivac, pues no está mal tener un sitio donde cobijarte. Aquí hay ganado en verano, mucha oveja. Seguramente estará un poco guarro porque se meten los animales, pero en un momento de emergencia nos viene muy bien. Bueno, pues allá atrás tenemos montañas que, aunque desde aquí no lo parece, son un poquito más bajas que la Peña Cullerada, que es donde vamos en torno a los 2.600, 2.700. La más lejana se llama Visaurín. Y luego tenemos ahí tres montañas muy emblemáticas, aquí un poquito más hacia el este, que son la llena del bozo, la llena del medio o la llena de la garganta y el pico aspe. Normalmente son zonas que en verano, cuando va marchando la nieve, dejan muchos agujeros, muchas pequeñas simas, pero que sepáis también que todas esas zonas y estas tenemos simas muy grandes, incluso de hasta 1.000 metros de profundidad. Es una zona totalmente kárstica y las profundidades que se han llegado a explorar son tremendas. Ya hemos llegado a la nieve, fenomenal. Ahora hay una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena, que nos quitamos el peso de la espalda. La cosa mala, que nos quedan 800 metros de subida, pero deslizando, que es lo que venimos a hacer. ¿Qué pensabais? Que no íbamos a encontrar nieve, ¿eh? Somos unos piratillas, lo tenemos todo controlado. Ahora ya está lengua y directísimo hasta la cima, incitando a los esquís. Rodeados de prados, donde apenas hace poco se ha ido la nieve y todavía tienen que salir los primeros brotes de hierba, subimos esta estrecha lengua de nieve que nos permite acceder, con los esquís en los pies, mucho antes de lo que en principio cabría esperar. Al poco Rocío se detiene para comentar los tres elementos indispensables de seguridad que hay que llevar siempre si hacemos esquí de montaña. Tenemos que llevar el arva, la pala y la sonda. El arva porque va a permitir que nos localicen si nos tapa una avalancha. La sonda porque nos va a permitir localizar con mucha más precisión la profundidad en la que está la persona y la pala para sacarla, porque si paleamos con las manos o con los esquís no vamos a conseguir nunca sacar a la víctima. Entonces es siempre fundamental, tanto en invierno como en primavera, llevar el material. En el ACNA no solo enseñamos lo que tenemos que llevar, sino a emplearlo, cómo se debe usar, los modelos que hay, cuál es mejor, cuál es peor, cómo colocarlo en la mochila, cuál es el material más recomendable, pero luego hay otros que no son recomendables, por ejemplo las palas de plástico, no las recomendamos en absoluto, las ondas que sean muy cortas, porque no nos van a ser útiles después a la hora de hacer un rescate. Después de comprobar que el arva funcione correctamente, continuamos la ascensión hasta llegar a un plato superior donde la nieve lo recubre todo. Subiremos por la pala grande que veis, en estos momentos no hay peligro, en cambio en invierno, al ser una cara sur y aquí entran las nevadas de norte, suelen formarse placas de viento por esta zona. Vamos a subir todo por esa pala y meternos por el corredor que hay a la derecha para hacer cima. De aquí a la cima nos quedan cerca de 500 metros de desnivel por unas inmensas palas. Aquí se guarda mucha nieve, tened en cuenta que estamos a 2.400 metros, con lo cual nieve hay siempre por esta zona. Ahora hay veces que hay que portear un poquito, en cambio hoy hemos tenido suerte, hemos encontrado salemos y hemos podido subir con tranquilidad. Esta cima lo que tiene de bonito es que tiene unas vistas espectaculares. Una vez que llegas allá arriba, empiezas a dar vueltas alrededor y solo ves más montañas, ves el Midi en Francia, ves el Aspe, ves todas las montañas, y si tú estás aquí subido en esta montañita rodeado de nieve y un poco más abajo es todo verde, es una sensación de altura increíble. Nada, ya no nos queda nada, nos queda solo el corredor que son unos 70 metros de desnivel, además es bastante abierto y está bueno. Hoy la verdad es que está bueno, la nieve está blandita, está facilona y luego ya en la cima, después de esta subida. ¡Qué calor! Este tramello mejor con crampones puestos, un poco por seguridad, tampoco está la nieve peligrosa y de hecho llevamos bastones en vez del piolet, pero así bajamos desde la misma cima. Hay una bajada, calculamos hoy, de unos 800 metros de desnivel. Y como ves, son unas palas increíbles. Esperamos encontrar la nieve buena, al menos hasta los últimos 200-300 metros, con lo cual creo que vamos a pasar un buen ratillo bajando. Bien, ya no queda nada. Con ganas de llegar arriba. Pero esta última subida se hace dura, entre el calor y que ya llevamos el peso y tres horas de actividad. Se nota, se nota. ¡Venga, que no queda nada! En pocos minutos llegamos al cuello, donde el pico Collalada cae repentinamente hasta el fondo del circo de Ip, con el ibón de Ip, unos 800 metros por debajo de nuestros pies. Unos pasos más y pisamos la cima de Peña Collalada. Por debajo de los pies está el punto geodésico, el cilindro de más de un metro de altura que se encuentra ahora mismo, totalmente cubierto de nieve. Eso da idea del importante grosor que hay. A mí me gusta mucho esta cima porque tiene un punto muy particular. La gente suele pasar por la carretera y no le hace caso. Prefieren irse a picos más emblemáticos, como el Midi, el vértice de Anayet, la pala de Ip, que están muy cerquita, pero parece que ya están en el Pirineo, porque estas son las sierras interiores. Y en cambio, es una cima increíble. Fíjate qué avalancha está ahí. Esa no estaba hace unos días. Mira qué gritos de navillazo. Se ven muchas cimas desde aquí. Se ve el Bailaitus, que es el 3000 más alto occidental. Se ve la Riel, se ve el Palas, que están detrás. Tenemos aquí la pala de Ip, que es esta tan grande que tiene una avalancha. Y otro pico muy emblemático es el Midi do Sul. Es aquella cima que se ve así como muy grande. Y ese ya está en Francia. Ese ya hemos pasado la frontera. La frontera está a nada. A 4 o 5 kilómetros así en horizontal llegamos a Francia. Fijaros, estamos a 21 de mayo. Ahora mismo es viernes y son las 15.10. En nieve hay un montón. Se piensa la gente normalmente cuando cierran las estaciones que esto se ha acabado. Y bueno, por una parte es porque quizá también estén con otro chip, con el chip de ir a la playa y de ir a hacer otras actividades más de verano. Pero a los que nos gusta esto, hay años que hasta el 15, 20 o incluso un poco más adelante hemos podido disfrutar de la montaña en estado invernal y hacer unos grandes descensos y unos grandes ascensos también. Sin más preámbulos, iniciamos el descenso con esquís desde la misma cima, en dirección al collado y posteriormente por la empinada canal que habíamos subido con crampones. La nieve está en excelentes condiciones, el tiempo continúa espléndido y la pendiente es ideal. ¿Qué más se puede pedir? Giro tras giro bajamos la inmensa pala sur de Peña Collarada, disfrutando a placer de este magnífico descenso hasta que la nieve se vuelve más pastosa. Bueno, ya has visto qué estupenda, ¿no? Has visto qué estupenda. Polín, la pena que ahora creemos que se ha transformado un pelín y nos va a costar un poco más moverla, pero lo que es las palas de arriba, increíbles. Súper, súper bien. Y eso, que estamos a 21 de mayo y todavía haremos alguna otra, verás. Pues ahora nos queda, todavía nos queda llegar hasta la lengua esta de abajo, unos 300 metros de desnivel, así un poco ya entre vaguadillas que todavía conservan la nieve, yo creo que llegaremos bien. Desde el pueblo de Villanúa se puede ver la estrecha lengua de nieve por donde durante la mañana hemos subido y ahora estamos realizando los últimos giros de la jornada. ¡Oh! Ya se nos acaba. Todavía nos queda un poquitín, pero esto ya se está acabando. Lo bueno se acaba siempre antes o después. ¡Oh! Pues aprovechando las lenguitas poco a poco, 800 metros de esquiada que hemos hecho. No está mal. En mayo, ¿qué más se puede pedir? Esto es un sueño. Ahora solo queda ponerse los esquís en la espalda y volver a pie. Ahora ya el último trocito, al coche y a la cervecita, Pequeñas aventuras de esquí como esta casi cada año se pueden hacer hasta bien entrado el mes de junio.